A los cadenazos en plena avenida. Ciclista y chofer de colectivo discutieron. Dejó todo para agredir al conductor. Este sí que se le salió la cadena, ¿no? Este se le salió la cadena y no de la bicicleta. Fijate el momento en que un usuario, un pasajero de este colectivo que estaba muy atento a lo que venía ocurriendo, en ese momento el pasajero que decide sacar su teléfono celular comienza a grabar y ¿qué registra? Bueno, las imágenes que estamos viendo. Esto es lo que registra el teléfono celular del pasajero. Registra a un ciudadano que baja de una bicicleta con una cadena, que empieza a discutir con el colectivo, con el chofer de este colectivo, y lo que hace con la cadena directamente es amenazarlo. Yo pensé que le había roto el espejo, porque lo primero que atacan es el espejo porque saben que después no pueden andar. No se ve, pero para mí algo le... Ahí está, es el espejo, es el espejo, muy atenta Ro. Y no es la cadena de la bici porque salió andándolo más bien. Debe ser la cadena que utilizaba para atar la bicicleta, exactamente. Pero fijate la violencia con la que estamos viviendo todos los días, siempre lo que se ve es un automovilista que empieza a discutir con un colectivero porque me encerraste, que esto, que el otro. Bueno, acá no fue eso, sino que acá ocurrió en una bicicleta con una senda peatonal que lo que dice en la discusión y lo que dicen los pasajeros es que el chofer había parado arriba de dos sendas peatonales, que este sujeto se lo dijo dos veces. La tercera se cansó y directamente lo que hizo es sacar la cadena que tenía para atar esta bicicleta y la utilizó como herramienta para romperle el espejito del colectivo tras esta discusión. Vos sabés que en México, Luca, abro un paréntesis, hicieron una prueba, porque vos viste que vos vas en bicicleta acá y los colectivos te echan un fino que es terrible, como sufre un ciclista cuando te pasa por al lado y los colectiveros como que nada, ¿no? No todos, pero bastantes lo hacen. En México hicieron al revés, subieron a colectiveros a bicicletas y con el colectivo les pasaban muy cerquita para que ellos vean y experimenten lo que se siente en ese momento, como para educarlos, ¿no? En el tránsito diario, porque en México el problema del tránsito es terrible. Ah, el tránsito es insoportable, es tremendo. Bueno, hicieron esa prueba. Son horas y horas. Acá no nos llegó todavía eso, pero bueno, cierro paréntesis, por favor. Lo que sí sabemos y siempre vemos estas imágenes porque quedan registradas, sí, por personas, pasajeros que van arriba del colectivo. Y que se asombran de lo que van pasando. Y son cosas de todos los días, ¿sabes, Ro, Mauri? Sí. Te muestro esa imagen hoy y te aseguro que si querés hacer un especial el próximo fin de semana, de todas las cosas que van ocurriendo en la vía pública, pero por discusiones... O sea, te metiste solo. Sí, no, 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 pero te puedo asegurar, no, no, te puedo asegurar que hacemos toda la hora, si querés. Hacemos un especial, sí, sin duda. Va en aumento. Bueno, pero va en aumento. Ahora, los colectivos... Sin pretender justificar la acción violenta del ciclista, que no me parece para nada atinada, más allá de ser un acto violento, está poniendo también en una situación incómoda a los pasajeros que tienen que bancarse esto y que quizás les interrumpa el viaje con todos los perjuicios que significan. Pero hay que ver que a veces los colectiveros te doblan, sobre todo cuando doblan. Te digo, no te vuelan la cabeza con el espejo de casualidad, porque doblan finito sobre los... Hay otra cosa que hay que destacar, los ciclistas no respetan los semáforos, se mandan... Los ciclistas te insultan cuando vos cruzas por la bicicenda, si llegás a cruzar en rojo, te insultan en cuatro colores. Ahora, si ellos se pasan en rojo, no les importa nada. El ciclista a veces sabe lo que hace o no les ha pasado. Por ejemplo, que llega el semáforo, está en rojo y no puede cruzar porque hay automóviles que vienen pasando en verde bien. ¿Qué hace? Para no bajar de la bicicleta y apoyar el pie, empiezan a dar vuelta en círculos, ¿no? Para mantener el equilibrio. No sé qué quieren hacer. Y con eso invaden la senda peatonal y, bueno, y ocasionan, digamos, un montón de inconvenientes en el tránsito. Igual seamos realistas que nadie respeta. Llámese colectiveros, llámese camioneros, llávese automovilista, motociclista. Nadie respeta hoy, nadie. Absolutamente nadie respeta las leyes de tránsito. Los únicos que pueden llegar a respetar a veces somos los que vemos que dicen cartelitos principiantes porque recién comienzan a manejar y todavía no le agarraron la mano. Es un sustito todavía. No, no, sí, claro. Tienen ese susto de ver qué puede llegar a pasar. Y uno...